¡Hola, Barretta! ¡Bienvenida! ¡Gracias, gracias! ¡Por fin se dignó! ¡La hemos invitado más de una vez! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero vimos con el precio! ¡Por maldad! ¡Bien, chau! Bueno, muchísimas gracias. Un placer. ¡Qué lindo! No, vi así, dije, no quiero mirar mucho porque me voy a emocionar. No, mirá, está con el pichu y con el ceba, almada. ¡Ay, no, no, no! Una nena era, ¿cuántos años tenía? Y ahí, ya era un poquito, tendría 16, pero empecé con 15. Chicos, el 18 de julio va a ser 30 años que empecé. Estaba hablando con Dieguito, un compañero que también era iluminador del 4 en ese momento. Le digo, ¿Vivito Cabrera? Sí, Leiguito Cabrera. Le digo, 30 años. Ay, pero parecés mucho más chica. Yo cumplí por ella y el 46 cumplí el viernes. ¡El 21! El 21. Es verdad. ¿Me acordás que mandé un mensaje? ¿Y ese es tu hijo? Mi hijo, Agustín, 16 tiene, Agustín. Que también es del 17, como el poco. Pero de enero, sí. ¿Está siguiendo los pasos artísticos, Agustín? Bueno, está en el liceo, está en quinto, pero este año cuando tuvo que elegir, me dijo, mami, yo voy a seguir humanístico porque quiero seguir comunicación. Estás orgullosa, ¿no? Me dice, Leiguito Cabrera. ¿Vos no sabés ponerte contenta? Decir, ¿por qué no ingeniería? No, es que pensé eso mismo, la verdad. ¿Y cómo entraste en televisión? ¿Cómo fue el primer? Bueno, lo primero que hice en televisión fue un comercial para una confitería, que me acuerdo que estuve, no sé cuánto, horas, y salió ni medio segundo. Era que decían, ¡estoy yo! ¡Mamá, estoy yo! Y ahí, este, había cumplido los 15. Y ahí empezaron a hacer casting para un programa de niños, infantil, que en ese momento se llamaba Requete Divertidos. Y ahí castingíamos con Pichu, después se sumó Pablo Barreilón, después fue Joaquín Machado, Nacho Cliche, y eso fue derivando en lo que terminó siendo Jugo de Colores. Y Seba Almada también, ¿no? Y Seba Almada, obvio, sí. Pero entonces, o sea, ¿siempre supiste que te gustaba la comunicación, que te gustaba...? En realidad, yo de chica era súper vergonzosa, siempre cuento, me daba vergüenza todo. Mi mamá me mandaba al almacén y yo decía, ¡no! Porque casi me piden algo y no, ¡ay, qué le digo! ¡Ay, Ana Laura, en la esquina! Entonces, a raíz de eso, me anotan a hacer teatro en un curso para adolescentes que hace tanto tiempo atrás no era tan frecuente. Es verdad, claro. Y ahí es que llego al Teatro del Centro, a la Escuela de Beatriz Mazón, en donde Verónica Linardi y su hija era quien daba teatros para adolescentes y ahí encontré un mundo que yo siempre digo, me cambió la vida. O sea, ¿te ayudó para la vida y después te va a encontrar tu educación? Totalmente, en la profesión. A partir de ahí, empecé a descubrir otra faceta desconocida en mí y ahí se dieron la oportunidad después de, como les contaba, de estos castings y a empezar en este mundo. ¿Y en el teatro cuál fue la primera obra que hice? En el teatro, increíblemente, la primera obra que hice fue Amantes con Ricardo Espalter y Beatriz Mazón, porque yo era alumna de Beatriz y se hacía una tercera temporada de esta obra que fue súper conocida y taquillera y era la tercera, se hacía en el Teatro Alianza y quien hacía un papel chiquitito, que era la nuera de Ricardo Espalter, justo esta actriz no podía para esta tercera temporada y Beatriz me convoca. Yo ahí tendría 16, 17 años y tenía que interpretar a una mujer de 30 y pico. Pero como siempre parecía más de lo que era, hasta yo con 15 me decían que tenía 30, realmente. Entonces empecé a interpretar a ese personaje y eso fue lo primero que yo hice en el teatro. Increíble, ahora lo cuento y digo, ¿y con qué grande, no? Con qué grandes. Una privilegiada. Y eso fue como lo primero. Bueno, nombramos a Sebalmada, nombramos a Pichu también, ¿no? Sí. Pichu, mirá, es Pichu. No. Sí. Hola, Ana querida, desde Miami. No soy Ricardo Montaner, pero ya tú me conoces. ¿Cómo estás? Hola, Anita, qué alegría que estés ahí. Es una luchadora, una genia, pero más que nada, una gran persona. Sos como una hermana de la vida y vos lo sabés. Siempre me acuerdo de la anécdota cuando yo... Habíamos venido con muy pocos sueños de ir a ver a Seba a tocar, me acuerdo, un boliche y bueno, hacíamos el programa muy temprano y yo estaba desayunando en el bufé del canal. Me dijeron, tranquilo, tenemos media hora y en un momento, no sé qué sé, se trancó una cinta, como era antes, ¿no? Dice, dale, dale, vamos al vivo. Y contá qué pasó ahí, qué pasó en ese momento de que tuvimos que ir al vivo. Te mando un besito, lo mejor siempre, hermana, lo mejor para vos. Lo que lo quiero, no, 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 es una de las cosas más lindas que me está dejando este medio, el bicho es lo más, así como se ve tan buena persona con un corazón tan grande, él y toda su familia son divinos. Y esa anécdota es muy fuerte porque es verdad, él estaba agotado, había venido sin dormir, se tenía que ir a un tema de hacer la casa, qué sé yo, y se va a desayunar. Pero, ¿qué puede desayunar una persona normal? Un café con leche con una media luna. Una media luna, nada. Él desayunaba un café con leche con una croqueta. Con una croqueta. Con una croqueta de papa. Entonces, cuando venimos, él estaba comiendo la croqueta y no había tiempo. Venimos, venimos, se puso como el capitán a mi antorladito mío y me dice, no me preguntes porque estoy atorado. Claro, con la croqueta acá. Bueno, él hizo todo con gestos y qué sé yo. Y con Ceba la remamos y hablamos, pero sobre eso. Y hablando de anécdotas, contame la anécdota del muñeco de nieve. Ay, no, no, no. Eso es todo culpa de este señor que está acá. No sé, no sé, me dijeron, pajarito. El muñeco de nieve, un querido amigo viene y me dice, mira, Anita, ¿tenemos algo para hacer en el teatro que va a romper? Lo que diga, amigo, lo que diga, yo confío en usted. Bueno, tenés que hacer de muñeco de nieve. Qué maldad. Bueno, no sé, muñeco de nieve. Porque cuando viene era un traje de muñeco de nieve, o sea, lo que todos imaginamos, de polifón, divino, pero enorme. Esto era diciembre, porque se presentaba el disco de Loco de Vos. O sea, que era en diciembre en el lanzamiento del disco en el movie. Le digo, bueno, bárbaro, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Porque además tenías un agujerito así solamente que pasaba la nariz, que era como una zanahoria, y por ahí bichuña. Le digo, ¿qué tengo que hacer? Nada. Vos tenés que poner al lado del árbol y quedate quieta. Y en el momento que sea la canción de Navidad, el muñeco cobra vida y se levanta. Buenísimo. ¿Y en qué momento sucede? Al final del espectáculo. Le digo, ¿perdón? Ay, no. Y me dice, sí. Vos tenés que buscar una posición que te quede cómoda. Esa no te la voy a marcar yo, me decía el señor director Coco Cháwee. Vos quedaste cómoda. Te morís. ¿Y cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Y ahora hay hora veinte. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Coco Cháwee! ¿Cuándo fue? Venía ganar a ir al baño. Por baño. Por baño. Porque claro, la historia era que de ese árbol de Navidad aparecían las canciones. No podés tener tanta maldad. Y ahí estaba así quietita. No te puedo. Y en el momento... En otra me contaron que te hacían pintar de naranja. Eso también, para que vean. Pero lo del muñeco venía, debo de ser sincera y honesta y decir, estuve congelada una hora veinte y al fin, de verdad, y al final era como que se apagaban todas las luces del escenario, se encendía el árbol, me acuerdo hasta de la canción, y el muñeco cobraba vida. Claro, y los niños me imaginan, la locura. El mejor aplauso, yo creo que fue el del muñeco de nieve. Los niños, porque no podían creer, y los padres yo creo que dirían, aplaudamos por favor al lonto que hace una hora y media que está congelado. ¡Qué maravilloso! Lo dio todo ese muñeco. ¿Lo di todo o no? Yo dije, confía en mí que yo no te voy a defraudar. Y lo de naranja, sí, otro teatro para niños que hicimos con Loco de Voz, que era Lino y Macu con Ale Martínez, y éramos muñecos de trapo. Entonces, a Cháue se le ocurrió, no, si son muñecos de trapo, no pueden estar maquillados así. ¿Cómo que no? Y los de trapo tienen un color. Yo diría que sea lino azul y Macu naranja. Entonces, era todo un traje entero, así tipo naranja, con mitones, que no tenías mano cuando te los ponías, y el maquillaje íntegro era naranja. Y éramos con Ale, los primeros en llegar, y los últimos en llegar. Ana, hablános un poco de este gran éxito que es All Inclusive. Sí, hablando del teatro, estamos tan felices y agradecidos, porque estamos haciendo en el tinglado, como bien decís, All Inclusive, No Molestar 3, que es una saga que el tinglado ya viene haciendo, esta es la tercera temporada, que lo que tienen en común es que todo sucede en una misma habitación de hotel. Son tres historias totalmente diferentes, independientes, pero que lo que tienen en común es que sucede en un mismo lugar, en una misma locación. En este caso es una habitación de hotel en un All Inclusive en República Dominicana. Entonces es todo una vorágine, porque entra uno, sale otro, viene una historia, entra otra historia, es un personaje, es otro personaje. La verdad que estamos súper contentos, toda una idea de Nacho Novo. Viene una comedia de enredo, ¿no? Me imagino un disparate tras otro. Nosotros terminamos como con una adrenalina, y la otra vez hablando con gente del público nos decía, no me da el tiempo de ver todo, porque quiero escuchar, quiero ver y cuando pasa algo, deja de pasar algo, sucede otra historia y vienen otros personajes completamente diferentes. Son, como les decía, tres historias totalmente diferentes y dos autores. Somos un montón de autores. Somos un montón, bueno, ahí estamos viendo Rafa Beltrán, Cari Méndez, Paula Silva, Charly Álvarez, Emilio Meneses, Karina Méndez y María Lejaime, bajo la dirección de Nacho Novo. Quien escribieron fue Seba Mederos y José María Novo también. Y hay un gran equipo que la verdad hace que nos divertamos de verdad. Bueno, yo ya tengo la cintita del All Inclusive, porque claro, para ingresar a esa habitación, él tenés que tener. Y hay muchos detalles, que la verdad es un placer trabajar. Yo desde el año pasado estoy trabajando con la gente del Dinglado, con Nacho allí, y la verdad que es un placer, porque cuidan cada detalle y te hacen sentir súper importante. Los hermanos novos siempre están poniendo buenos productos. Siempre, es increíble y de verdad que cuidan cada detalle. Yo la otra vez voy a abrir la heladera del frigobar del hotel, por decir, para cuando vayan, presten atención, van a ver que no les miento. Y por ejemplo, la cerveza que sacamos es la marca de la cerveza que hay en República Dominicana. ¡Ah, qué bueno! O sea, por decir una cosa, entre tantas, el ron, cuando se sacan de las valijas las botellas de ron, es el ron, no voy a decir la marca, pero que es República Dominicana. Las galletitas, las trajeron del packaging de República Dominicana. O sea, todos los detalles... Claro, toda la ambientación tiene que estar ahí. Todo eso pasa ahí. Ana Laura, ¿qué días están? Nosotros estamos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas en el Teatro Entinglado, con la excepción de que este domingo, debido a las elecciones internas, no tenemos función, pero sí, el domingo que viene con todo y los esperamos este sábado. ¿Dónde se compra las entradas? En Red Ticket. En Red Ticket o en boletería de la sala. Y la verdad que ya tenemos dos fines de semana y hemos abotado de los dos. Así que estamos tan agradecidos, de verdad. Y salir y que la gente te reciba con una sonrisa, con un aplauso y que le diga que se divirtió, para nosotros es el premio más grande. Así que estamos muy, muy, muy felices. Qué lindo. No nos dio el tiempo para hablar de la tele, de lo que estás haciendo, pero te vemos al aire. Queda para la próxima. Y está fantástica. Para la próxima. Muchísimas gracias. Sí, y agradecer a mis compañeros también de Canal 5, a Leo Lorenzo. ¿Quién es? ¿Leo Lorenzo? No lo... Leo estuvo acá hace poco y habló maravilloso de vos. Ya lo sé. La gente me escribía y me decía, mirá lo que está diciendo. De verdad, Leo, un sol hermoso compañero, hermosa persona que estamos trabajando en el 5, en Vasta y Chachera. Y la verdad, súper agradecida a Leo, un excelente compañero y además un señor televisión. Así que poder compartir con él, yo creo que vos lo conocés. Sí, un poquito. Así que... Ana, Laura, te seguimos con un buen abrazo. Los esperamos en el Teatro El Ticlado a todos, ¿eh? Por favor, desde ya será un placer que nos acompañen. Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Pausita. Gracias. Gracias.